En estas vacaciones de verano, mientras visitas las bellezas naturales de Costa Rica, vos podés ser un turista responsable. Tan solo tenés que visitar cualquier punto turístico de nuestro país durante estas semanas. Estando allí, aplica algunos de los consejos que publicaremos en nuestras redes sociales para ser un turista responsable. Así, mientras visitas, vas a poder cuidar el ambiente e impactar positivamente las comunidades donde vayas. Después, tómate una foto aplicando cualquiera de estos consejos en el sitio turístico. Subila a tu Facebook con el hashtag turista responsable y contanos por qué sos uno. Dale like a las páginas del Facebook del Centro Científico Tropical, Canaeco, Qué Buen Lugar y El Mundo CR. Y así de fácil quedarás participando. Las tres fotografías que consigan más me gusta serán las ganadoras de la campaña turista responsable. El primer lugar irá con un acompañante a la reserva biológica Bosque Nuboso Monteverde, donde participará en la grabación de un video con la gente de Qué Buen Lugar. El segundo lugar visitará con un acompañante el refugio de aves Los Cucingos en Pérez Celedón, donde también participará en la grabación del video con Qué Buen Lugar. El tercer lugar podrá ir con un acompañante a un tour de mediodía al volcán Irasú. Todos los detalles sobre el concurso y los premios los puedes buscar en el reglamento de la campaña en nuestro Facebook. Apurate a subir tu foto porque las votaciones cerrarán el viernes 13 de abril a las 6 de la tarde, momento en el que anunciaremos a los turistas responsables ganadores de este verano 2018. ¡Gracias!